Y ahora sí, señores, empieza la pelea principal por la que todo el mambi que traían estos dos jóvenes que se cuidaban hasta uno que virgen, que el otro que está así muy pendejo y así. Todos pongan el hashtag, la novia de Blir es feo. ¿Qué es el hashtag de esta noche, señores? La novia de Blir, ahí ya están todos los señores acercándose. ¿Hashtag que se muera Blir? Bueno, en el momento que todos estábamos esperando, Puffy contra Cardi, Puffy se mató. No sé qué está pasando con él, ya le pasó en un match anterior contra Spain, ¿le parece? No sé, como que intenta, piensa que vuela, no sé, se le acaban los saltos. Pero bueno, aquí Cardi, lamentablemente por parte de Puffy pierde el stock y Cardi tiene la ventaja. Cardi le va ganando por un muy buen porcentaje, Cardi todavía tiene sus dos stocks, Puffy tiene la... Ya tiene su última stock, ya 70% ya de un matcha back con ese range. Ya fue, ya pasó eso. Esperemos que... A ver si Puffy logra dar la vuelta en este juego. No es imposible, ya que Puffy puede limpiar muy fácil, es experto en eso y se tumba la primera stock. Veamos si Puffy puede reaccionar a esta situación. Si logra hacer unos sistemas y... No se va, wow. Es increíble que hayan vivido a eso, pero quizás sea porque Cardi no tiene nada de Rage. Si, si es por eso solo. Pero... Pero aquí Puffy comienza a dar el combat. Le da otro Smash 1-0 a favor Cardi. Pero si era por eso, ¿verdad? ¿Ya está acá? ¿Qué hace el culo? No, 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 no. Sí, acá está. No, no, das por eso. Creo que Gao, impresionó. Y me parece que también es uno de los escenarios preferidos del cliente manda a la empresa. ¿Tu traen noción? No, sí, creo que su escenario resulta Tony Cardi. Lo sabe, pero es el教o se levantó así que la última desinterima cara. Puffy es Guideline. ¿Se da porque se sienta más seguro que no tenga la presión de la forma. Sí, alguien que después... De que Fox no se muere. Ah, pero Gary... ¿Algo le pasó? Sí, creo que con chunque tenías todavía un saludo. Sí, sí puede ser un saludo. Ah, yo pienso que el alto río... Ay, casi la hace fin. ¿Sabes? No sé por qué es el saludo. ¿Qué es eso? Es muy duloso. No sé, muy duloso por parte de Gary. No sé qué es el otro centro. A ver, le di cuenta a Gary. ¿A los chacos? A sus chacos. No le dio a su mente ya. Yo la verdad no creo que este escenario le dio mucha ventana a tu uno. ¿Por qué? ¿Pues supongo que a un mar de cambio de plataformas? Sí, pero que están deutras. Todos sabemos desde el Billy. Final Estation, también es el escenario de Fox. ¿Es verdad? Sí. Fox y Billy dicen que... Aquí no... Es muy bueno pero tampoco está al tanto. Si, el cardio se lo confirmó a la... ...el video... ¿Qué va a ser? ¿Eh? ¡Eh! ¡No hay carnet, eh! ¡¿Cómo no? ¡¿Cómo son?! ¡Vamos aún! ¡Vamos aún! ¡¡¡Vamos aún, gente! ¡¿Lo que hacen por un solo? ¡¿Le dicen por un solo? ¡¿Que no están jugando?! Es muy bueno, eh! Ya la ventaja fue que por el 70%, bueno, ya... ... 30% mas... ¡Fotter! Ay, pero no... ¿Cómo no? Hay que gritar. Tenía que... Tenía que empalear un posible. Ah, esperen. Güey, sí que sí le da un... Pero... Yo vine desde... Yo se van a salir. Sí, por lo menos la hora cambió por... ¡El Diablo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo se fue? ¿Y ahora Cardi? ¿Le van a regresar? ¡No! ¡Imposible! ¡El Diablo! ¿Eso da la mide de carrillo de ayer? ¿Cala? Sí, güey. El que pierda no se la acaba, güey. Ah, mamá este... Estaba así, estando en la pantalla grande. El final es este... Inde que habla este... Jajaja... ¡Muyo, muyo! Bueno, ahí Cardi pues se me pasó un rubi pegado al escenario. Eso le provocó. Eso... ¿Ahí está bien? Eso le provocó que no hiciera cara. ¡No, güey! ¡No, güey! Pues el hype es... Y vamos a levantar a... A... ¿Pierda el que pierda? Y vamos a ver que ganen. Quiero que termines. Un abrazo, güey. Un beso, güey. Sí, güey. Un beso, ¿eh? Así como el de Betty. ¿Por qué? Un abrazo, güey. Sí. Un beso, sí. Vamos a ver más. Un beso, es mucho el beso, pero creo que Cardi. Ya le había dicho, güey. Que le iba a llevar. Ya era con Pallari, vamos a ver. Vamos a ver, pero sí. Pank, pank. Vamos a ver que es... Fui bien. Fui bien. Fui bien. Fui bien. Fui bien, también. Fui bien. ¿No? 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 Tal vez ya, ya se va, definitivamente. Está también con los North Stars, pero... Sí, ya. Ya no hay nada. ¿No? Sí, no hay nada. Intenta. Lo es de, en fin, fue a... a crear un ataque para tratar de condicionarse y... y enseguida tira un side kick para tomar los recuerdos. Lo mejor que Carlos, se da cuenta de eso y sabe que cuando le daba un ataque, para que vea que no le daba un poquito, para evitar que le diera un alejudo y ahí traearon. ¿No te cambiaste? Sí. ¿Te cambiaste el melo? No. Guapo. Es una chica. Es una chica. Es una chica. Es una chica, ¿no? Si todavía puede, bienvenida a la presidia de la NASA. Se acaba y saca mucho el lugar. Uno a uno. De su desesperación. Exactamente. Le costará mucho poder ganar y estar condenando. Claro, eso también. La primera. Están jugando con muchos agrios. ¿Qué más puede hacer? Pues, sí, pero... Creo que le está tirando mucho la ganada con la flexidad. Y no está realmente lento. La manera en que está russa el campo. Está pesando el campo. Ayjänло. Vaya Celaya. Con un peopley. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Están en la cámara! ¡Están en la cámara! ¡Se quedará con Gile porque era! ¡Todo al mamá y de meses se puede resolver en este último juego! ¿Só? ¿Es lo que llevaste en feria? Ya puedes vivir esto ¿Quién estás? Soy youtuber ¿Dónde se ha ido? No sé. ¿Qué pasó? ¡Tres uno, ya! ¡La carrilla! ¿Por qué lo quitaron? ¿Nos vemos el motivo de lo que he quitado? ¡No, no se va a ser! Si, 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 si Ah, vaya a tau Se va a la casa FEM FEM Dayan Ah, ya muy picante No, sé que le bañé Si, le bañé mal Confía Confías Casi el Choco, vete la verdad Me ha de la ventaja porque Tengo un poquito Y decide confiar un poco con El Asensu El Chico Y lo sugerió Vengo a hacer otro Ah, vamos a ver No creo que lo hayan trundado. Aquí Dayan, si logra conectar a rest a la vuelta Solo queda una vida, señores. Yo, ¿cómo estás? No te ríes, no te ráganas. Leo te tiraron paro, 1, 2, 1! Leo Muy mal No, 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 no. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Aquí no hay necesidad El nombre para su niño ¿Cómo pues, Issaí? Ey, vamos, vamos todos ya De la edad Issaí Vamos, vamos a ir, ve No me veo papo Al fin me mostré Dime un de más cabrón Y yo si no fuera Tony Lecral Los resultados Ese rey, es cabrón ¿Qué está pasando aquí? ¿Y el cartelito? Bueno, el adaptador y el HDMI es allá. Como dicen en el... Estuvo muy bueno. Bueno, pues... Por nuestra parte, esperamos que... Sí, eso es todo. Te confirmo. Vamos más perfecho, claro. Dale. Esperamos que haya sido cerrado este mini torneo. Estaba de los jugadores. Conocimos, volarios. Hubo de todo. Tio Bárbara. ¿Quién se lepó? Tio Bárbara. Que es falsasín. ¿No hablás de este tipo de ventas? Falamos a mis haines. Vamos a dar un saludo a sus cifras. Bueno, el plazo, que ha obligado a la abertura. Vale, bueno. ¿Dejándonos? ¿Dónde hemos? Conzamos mis palabras. ¿Dejándonos? ¡Dejándonos! ¡Vamos! 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 para ayudar vamos 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 ¡eh! mira ya sí al ya vamos no vamos 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 En el centro nos va a costar un... 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 ¿Cuando hay? ¡Ahhh! ¿Dónde quieres? Dos instantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡No hay! ¡No hay! ¡No se lo ven en esa iglesia! ¡No se lo ven en esa iglesia! ¡No se lo ven en esa iglesia! ¡No se ha sentido! Uy, hay! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video